Las televisoras que nos van a ayudar para que reinicien las clases, eso en ningún país se aplica. Hay países en donde decidieron, como afortunadamente, y eso también hay que tenerlo muy presente, afortunadamente esta pandemia no afecta a los niños, pero sí son transmisores. Hay países en donde abrieron de nuevo para las clases presenciales, ya están cerrando. ¿Por qué aumentaron los contagios? El modelo nuestro de regreso a clases, que va a llegar a todo el país por el apoyo de las televisoras, es algo único en el mundo, y fue una participación solidaria de las televisoras. Sí hay un pago, pero nada que ver con la tarifa política, la tarifa gubernamental, la tarifa comercial. En general, son 5 pesos por estudiante al mes. 15 en total. Ya se informó sobre eso.